El taller, capacitación y conversatorio sobre biotecnología fue un evento enriquecedor organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia. El desarrollo de la biotecnología para Bolivia implica abordar diversos factores, aunque es un tema aceptado por el gobierno implica normativas que aún no están claras y que todavía están en debate en las mesas técnicas. Hoy día hemos tenido la participación de todos los profesionales que están involucrados plenamente en el tema de desarrollar la biotecnología en nuestro medio. También hemos estado acompañados de todas las instituciones, asociaciones de productores, la academia también con todas las universidades, tanto públicas como privadas. Y ha sido un evento muy enriquecedor. Hemos estado en realidad por espacio de tres horas aquí debatiendo sobre estos temas que nos propusimos más que todo dar a conocer a todos en realidad de qué se trata de desarrollar nuestra propia tecnología, qué hacer con los eventos biotecnológicos o transgénicos que están en nuestro medio de forma ilegal y qué acciones se van a tomar sobre la propiedad intelectual de esos eventos. Entonces ha sido realmente un evento muy interesante con la participación de muchos profesionales agrónomos acá. Juvenal Morilla manifestó que espera el comunicado de convocatoria por parte del gobierno para que se reinstalen las mesas técnicas sobre el desarrollo de biotecnología en Bolivia. Esperanza de que esto se pueda nuevamente reactivar estas mesas de diálogo y sobre todo que eran unas mesas que se está avanzando en la parte normativa y la parte técnica. Este es el mando del gobierno poder convocar a todas las instituciones. Este, nosotros como colegio estamos también muy interesados en poder formar parte de estas mesas de trabajo y bueno, estamos a la espera de que el gobierno nos convoque. El ministro de Desarrollo Rural y Tierra estuvo en la posesión de nuestro directorio y ahí habló y nos convocó también como profesionales para que participemos de estas mesas técnicas. Estamos a la espera de eso, Dios quiera que se pueda aperturar nuevamente el diálogo entre el gobierno y las instituciones involucradas para que podamos avanzar sobre esta temática. ¡Gracias!